No te voy a mirar más y te sentí más, pero... Gracias, sí, dale, por favor. Sí, porque en realidad no soy vos. Ay, bueno, todo te molesta, Furia. No, no me molesta, eso es lo que decís vos para que la gente piense que me molesta. No le digo nada a la gente de vos. Vos no me molestás. No he dicho una palabra de vos. Usted no. Ah, volvete a Córdoba y cerrá el ojo. ¿Quién te piensa que porque somos chicos no vas a venir a mandonear? No, yo no mandone a nadie. ¿Sabés que te sos a casa y te haces a propósito? No. Y vos no te rías, esposa, porque vos también limpiás todo como todos lo hacemos. Él ni sabe. No puede ser, ¿eh? No puede ser lo que estás haciendo y no te metas con él ni con nadie porque todos las las limpiamos. Yo limpio. Sabemos todo lo que hablas mal de nosotros y la gente lo escucha. Mentira, yo no hablo mal de nadie. Todo lo que hablas mal de nosotros la gente lo escucha. Disfrutá de la casa porque esa página me la dan yo, ¿eh? Andá, ponéla ya. Boba, mañana tenemos prueba de líder. ¡Claro, c***o! Sí, tenemos prueba de líder. Yo no te tengo miedo, ni te necesito. Si no te gusta limpiar, limpia porque nadie te manda. Te limpiamos todos. Si no, tomátela. No quiero. Cantá, bailá, sin divertir. Más vale. A esto le falta que le pongan límites, bolvay. Si no, es que se consiga un novio. Ay, le di con el gusto, pobre. Dejala. Va a hablar de mí toda la noche. Yo te digo, esta mía lo está arruinando, Manuel. Así que, la verdad, la felicito. Es una b***. Vos afuera estás bien visto. ¿Qué tratés? Afuera estás bien visto. Afuera estás bien visto y te quieren hacer quedar... No, yo te voy. No, yo voy a decir que todos son buenas personas. ¿Por qué me parecen muy buenas personas? Yo lo doy todo. No. Yo estaba durmiendo anoche y todo lo que vi en la pieza. ¿Qué hablas? No le des bola, tapate la pieza. ¿Qué hablas? No, 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 es tu programa, no el mío. Este es mi programa. Tal cual, es tuyo. Y te jode, ¿no? Soy la protagonista, mi amor. Dale. Papi, dale que tenés que llegar a la final. Vamos, carajo, ¿eh? Vamos. Dejá de escuchar a la gente que no te motiva. Córdoba. Si de representante tienen esto, chicos, no, por favor, ¿eh? Estás en el 7. Estás en el 7.